Después de que Sofía Cristo hiciese una de las confesiones más duras de los últimos tiempos al desvelar el abuso sexual que sufrió cuando tenía solo 5 años por parte de una persona muy allegada a su familia, una de las grandes amigas de Bárbara Rey, Chelo García Cortés, ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre esta desgarradora confesión. Es un tema que no me esperaba y que los que tienen hijos lo pueden entender perfectamente, pero no hace falta ser madre para saber lo que te puede doler este tema. La colaboradora ha afirmado que ha hablado con Bárbara Rey y que cuenta con todo su apoyo. Además ha señalado que considera que Sofía ha sido muy valiente por haberlo contado. Claro que ha sido muy valiente, pero Sofía Cristo siempre ha sido una niña súper valiente y yo más que, aparte de quererla, porque es como siempre digo que es una hija que tengo sin haber parido, aparte de quererla la admiro profundamente porque ha superado y va superando todas las etapas de su vida. Visiblemente emocionada, Chelo también ha apuntado que ahora entiende algunos aspectos de la personalidad de Sofía. Yo creo que la personalidad de cada uno se refleja precisamente por tus infancias, por tus vivencias y claro que se entienden muchas cosas. Yo ya entendía muchas cosas sin necesidad de esto tan grave que le ocurrió cuando tenía cinco añitos. La colaboradora que está disfrutando de unas vacaciones ha evitado aclarar si tiene sospechas sobre quién pudo ser la persona que abusó de la DJ cuando era una niña, ya que ha considerado que es algo muy grave como para apuntar a alguien sin saberlo. ¡Gracias!